Bueno, primeramente, un saludo, mi gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno. Como siempre, un honor para mí estar aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico, compartiendo con mi gente, como siempre. Tenía mucho que no venía a Puerto Rico, pero siempre fue un placer para mí estar aquí. Compartiendo con tanta gente que le han brindado mucho cariño a uno a través de los años. Y qué más que decirte, un gran honor que me cojan para hacer el lanzamiento de honor aquí en Irán. Y muchas memorias, tú sabes, encontradas, como siempre, porque como ustedes sabrán, jugué muchas series del Caribe y representé a mi país, la República Dominicana, mucho aquí y siempre digo que la serie del Caribe fue una de las razones por la cual mi carrera vio un norte, mi carrera de un giro de 160 grados basado en los resultados, ¿me entiendes? Y por eso yo le agradezco mucho a lo que se llama a la pelota de invierno, ser el Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nunca, como dicen los gringos, never gets old. Y tú sabes, esto nunca se pone viejo. Uno siempre, cada vez que, por ejemplo yo, por lo menos, cada vez que yo me siento a ver los juegos, en la televisión, o voy al parque, o vengo aquí a Puerto Rico, siempre como que me reengancho en esa memoria porque fueron memorias tan lindas y tan bonitas. Y lo más importante de todo eso fue que en la serie del Caribe yo aprendí a desarrollar algo que como jugador a la larga me fue muy frutífero. Porque fue, tú sabes que muchas veces nosotros tenemos ese miedo escénico como jugador que muchas veces llegan a esos momentos y tú no sabes cómo manejarlo, ¿me entiendes? Y cuando tú juegas enfrente de un público como el de la serie del Caribe, el de la pelota de invierno, yo entiendo que eso te ayuda mucho y mi carrera cuando llegaba a esos momentos cruciales yo tuve la dicha, la oportunidad de saber manejar, ¿me entiendes? basado en eso y por eso es que yo le agradezco mucho lo que se llama hacer el Caribe y la pelota de invierno.